¡Suscríbete al canal! Existe una cuadrilla permanente y una cuadrilla temporal, la cuadrilla temporal no nos cuesta ninguna clase de costo crearla, solamente que no va a ser permanente, esto quiere decir que cuando nosotros cerremos el juego pues va a desaparecer completamente, al igual que todas las personas que hayamos invitado, todas las personas que se hayan unido y en este caso si nosotros somos un jugador continuo pues no vamos a poder jugar con nuestros amigos de manera constante, pues se van a tener que estar uniendo constantemente a nuestra cuadrilla, a diferencia de la cuadrilla permanente. Si nosotros nos compramos una cuadrilla permanente nos cuesta 250 dólares o fue lo que a mí me costó en su momento, si nosotros queremos ver dónde se encuentran las cuadrillas tenemos que darle con la cruceta del mando hacia la izquierda, se va a desplegar el menú de modo libre y aquí dependiendo la traducción de nuestra consola va a tener distintos idiomas, pues dice clan, dice cuadrilla, así de sencillo, solamente son las únicas dos traducciones que yo he visto, así que bueno, más que nada del español latino y el español de latinoamérica, así que bueno, les puede seguir cuadrilla o clan, cualquiera de las dos va a funcionar bastante bien, así que venga, entramos aquí y se darán cuenta que no salen tanto las cuadrillas que se encuentran activas en esta sesión, ejemplo, puede ser que estos jugadores estén activos en esta sesión en la que yo estoy y yo me podría unir a ellos, ejemplo, se darán cuenta que en la parte inferior derecha me salen cuatro opciones, marcar una cuadrilla, elegir y volver. Ejemplo, si yo le doy a elegir, me podría unir si es que la cuadrilla está abierta y si es que pues el dueño me da permisos, por así decirlo, de cierta forma y se darán cuenta que tenemos la primera opción que sale que es clan de Narako 13, esa sería mi cuadrilla. En este caso, si ustedes no tienen cuadrilla y no han comprado una permanente, como es su caso, cuando ustedes se metan a cuadrilla o clan, les va a salir la opción de comprar o de crear una cuadrilla temporal. En este caso, ¿qué diferencia tiene una cuadrilla temporal de una permanente? Pues primero que nada, la permanente te va a guardar a todos los miembros que se hayan unido con tiempo atrás a tu cuadrilla, es decir, que siempre van a estar dentro de tu cuadrilla, aunque no estén activos, que eso es algo muy importante, y vas a poder desarrollar distintas duelos de cuadrilla, que bueno, se requiere para hacer ciertos desafíos, ¿no? Y bueno, con la cuadrilla estándar o temporal no vamos a poder desarrollar esas actividades y cuando nosotros cerremos la aplicación, es decir, el juego, pues se van a perder tanto los jugadores que se hayan unido a nuestra cuadrilla, como, pues no vamos a poder realizar esas actividades como duelo de cuadrillas, pesca colosal, tiro de pájaros, recolección de plantas, caza líder y entre otras, ¿no? Ejemplo, supongamos que nosotros ya pagamos esos 250 dólares y ya activamos nuestra cuadrilla, se darán cuenta que, pues, le pueden poner el nombre que ustedes quieran a su cuadrilla. Ejemplo, yo le puse tal cual está, clan de Naraku 13, así lo puso por defecto, le vamos a dar a elegir, y bueno, se darán cuenta que se despliegan otras opciones que dice reactivar, miembros, duelo de cuadrillas y ajustes. Ejemplo, si yo no reactivo mi cuadrilla como titular de la cuadrilla, no voy a poder desarrollar ninguna clase de estas actividades, no voy a poder invitar a nadie, sí podría ver los ajustes de mi cuadrilla, aunque no esté activa, ejemplo, pero no los podría modificar, la puedo disolver, que eso es algo muy importante de lo cual le voy a hablar ahorita. Vamos a reactivar la cuadrilla y vamos a tener que esperar unos cuantos segundos, en la parte inferior derecha se nos está dando la notificación de que tu cuadrilla ha sido reactivada, ¿no? Al estar activa mi cuadrilla, ya se darán cuenta que tengo un apartado de 7 jugadores, porque todas las cuadrillas tienen esa variante de que puede ser de 7 a 4 jugadores. Entonces, algo que sí no sé decirles, chicos, es que si la temporal, la cuadrilla temporal, solamente puede ser de 4 y no se puede aumentar a 7. Así que, bueno, puede ser que sea solamente una cosa de las cuadrillas persistentes que se puedan modificar de 4 a volverse a 7 jugadores. Y bueno, ya que tenemos nuestra cuadrilla activa, vamos a tener todas estas categorías. Tenemos la opción de abandonar temporalmente, que quiere decir que nuestra cuadrilla no va a estar activa por cierto tiempo, digamos, si yo no quiero ser líder de la cuadrilla, puede ser otro jugador que tenga su cuadrilla. Aparte, algo que no se marca en el minimap a nosotros como titular es que vamos a aparecer ahora para los demás jugadores como una especie de X en vez de un circulito. Yo sé que a ustedes se les ha acercado ciertos jugadores que parece que no tienen un círculo como marcador, sino tienen como una X, más o menos. Pues ahora nosotros aparecemos así para los demás jugadores porque estamos demostrando de cierta forma que somos líderes de una cuadrilla. Y bueno, ya seguimos aquí en nuestra cuadrilla. Y bueno, si nosotros nos vamos al primer apartado de miembros, nos va a marcar los miembros que se encuentran activos en este momento. Es decir, yo estoy en esta sesión y en esta sesión yo no tengo ningún miembro que se encuentra activo dentro de mi sesión. Así que bueno, otra cosa que tenemos que ver, muy importante que en la parte superior izquierda nos dice miembros actuales, que son los que ahorita están en nuestra sesión. Por eso les digo, ahorita no tenemos ningún miembro, ¿no? Se darán cuenta que tenemos los siete espacios vacíos. Pero algo pasa muy curioso, que como yo tengo, ya tenemos una cuadrilla permanente. Es decir, que aunque nosotros nos salgamos temporalmente de esta cuadrilla, siempre va a estar activa. O sea, siempre va a estar activa porque los miembros siempre van a estar integrando esta cuadrilla hasta que ellos abandonen nuestra cuadrilla. O simplemente hasta que nosotros los expulsemos de nuestra cuadrilla, aunque no estén activos. Que es algo que nosotros tenemos que entender. Ejemplo, si nosotros presionamos R1 o L1, se darán cuenta que dice todos los miembros. Al decir todos los miembros, incluso tenemos más de los cuatro a los siete espacios. Se darán cuenta que tenemos más espacios incluso de los siete. Estos son los espacios que tenemos límite para que se unan jugadores persistentes. Es decir, que siempre van a estar activos en nuestra cuadrilla, aunque no estén en nuestra sesión actual. Eso es bueno y es malo. ¿Por qué es bueno? Porque siempre vamos a tener a nuestros amigos favoritos para quienes queramos jugarlos. Podemos invitar aquí directamente si les presionamos expulsar, denunciar, ver perfil. Chat de voz. Y bueno, si estuviéramos en la misma sesión, los podría invitar. Es malo porque si nosotros no tenemos la costumbre de limpiar todos los miembros que no están activos en nuestra sesión. Que es algo muy importante. No vamos a poder invitar más jugadores. Ejemplo, supongamos que yo tuviera todos estos espacios llenos. No podría yo invitar ya más jugadores. Aunque en miembros actuales, que son los que están ahorita en mi sesión, estuviera completamente vacía mi cuadrilla. Si los miembros, es decir, todos los miembros permanentes, que así se debería llamar esto, están inactivos, pero está llena. Ahora, no voy a poder invitar a ningún jugador. Lo que tenemos que hacer siempre es, digamos, seleccionar al jugador, expulsar de cuadrilla. Y así con todos los jugadores para ir liberando espacio para invitar a nuevos amigos y nuevos jugadores. No pasa nada con que expulsen a sus compañeros. Los pueden volver a invitar con posterioridad. Así que bueno, por eso no se vayan a preocupar en lo absoluto. Se darán cuenta que en la parte inferior derecha me dice que NaraQ13 ha expulsado de la cuadrilla a tal chico. Eso lo tenemos que hacer siempre. Siempre que estemos invitando a gente extraña, amigos incluso, tenemos que estarlos expulsando. Porque si no, después no vamos a poder invitar a nadie. Lo ideal para que nuestra cuadrilla siempre esté funcionando al máximo, es que este espacio esté completamente vacío. Ejemplo, que nosotros ya activamos nuestra cuadrilla. Aunque no tengamos ningún miembro activo en esta sesión, nos vamos a miembros y verificamos en miembros, en todos los miembros, que no tengamos ninguno de estos espacios utilizados para que nosotros podamos renovar esos espacios con nuevos jugadores. Ahora bien, si nosotros hacemos esto, no vamos a tener problemas de invitar a jugadores. Y pues solamente eso. Así que bueno, esa era una de las cosas más importantes. Y bueno, luego tenemos duelo de cuadrillas. Este duelo de cuadrillas solamente se despliega con la cuadrilla permanente. Si nosotros tenemos una cuadrilla temporal, que no es la de 250 dólares, que no hemos pagado por esta cuadrilla, pues esta cuadrilla no nos va a permitir desarrollar los duelos de cuadrilla. O por lo menos así era en la beta. No sé si ahorita tal cual sea distinto. Porque bueno, ahorita si nosotros entramos a duelo de cuadrillas, tendríamos distintas actividades. Para todas ellas, para todas, solamente se requiere tener otro miembro dentro de tu cuadrilla. Así que bueno, excepto para pelea por equipos, se puede hacer incluso con dos jugadores, pero equipos, o sea, se necesitan más jugadores para que me entiendan. Pero todas estas actividades, todas desde reto de hierbas, reto de tiro de pájaros, reto de pesca colosal, caza líder, carrera de cuadrillas, pelea interna, pelea interna por equipos, solamente se requiere el líder y otro miembro de la cuadrilla para poder desarrollar estas actividades. Ejemplo, va a haber ocasiones en las que nosotros estemos en nuestra cuadrilla y tengamos otro compañero dentro de nuestra cuadrilla y no todas las actividades nos van a salir coloreadas de color blanco. Así nos vamos a dar cuenta que vamos a poder desarrollar ciertas actividades. Normalmente, chicos, siempre estamos teniendo dos problemas en el online desde la beta. Primero que nada, reto de pesca colosal. Si este desafío, ya teniendo otro miembro dentro de tu cuadrilla, no te sale activo y todas las demás actividades sí, es que está bugueado. Así de sencillo, no hay solución, simplemente que se desbuguee solo cambiándote de sesión posteriormente. Carrera de cuadrillas. Esta siempre te va a aparecer en color gris, aunque tengas dos miembros, es decir, el líder y otro compañero dentro de tu cuadrilla, porque primero tú tienes que hacer como líder de cuadrilla, seleccionar cuál va a ser la carrera. Ejemplo que vamos a empezar aquí en Rhodes y va a terminar, no sé si quieren, aquí en Emerald Ranch. Vamos a poner nosotros un marcador de estos rojos, porque ese va a ser el circuito de color rojo, el cual nosotros vamos a seguir. Esto quiere decir que para que nosotros activemos una carrera de cuadrillas, tenemos que poner primero el marcador y tener por lo menos el líder y otro miembro dentro de la cuadrilla para que nosotros podamos desarrollar esa actividad de carrera de cuadrillas. Y tendríamos que seguir este pequeño circuito y terminaría justamente donde nosotros habremos puesto el marcador. Una cosa muy importante que en ocasiones te va a decir que la ruta que tú marcaste es imposible de seguir, porque ejemplo, si tú marcas una cosa así, te va a decir que es imposible de seguir porque dime cómo vas a llegar ahí. Así que bueno, es una cosita extra por aquellos que se les vayan a currar demasiado en hacer una carrera. Y bueno, de ahí en fuera no tendríamos ninguna clase con los otros eventos. Ejemplo, pelea interna, en ocasiones está bugueado, se desbuguea cambiándonos de sesión consecutivamente con nuestro miembro de la cuadrilla hasta que lo podamos hacer. Y bueno, sería lo más importante. Ya de aquí tenemos ajustes. En cuestión de ajustes vamos a ver si nuestra cuadrilla es persistente o es temporal. Aquí te das cuenta que nuestra cuadrilla es persistente. Esto quiere decir que aunque nosotros cerremos la aplicación, va a seguir activa nuestra cuadrilla. Luego dice privacidad. Nosotros podemos elegir si los demás jugadores al ver nuestra cuadrilla se pueden unir de manera automática o simplemente sea solo con invitación, es decir, que sea un poquito más elitista y vamos a elegir qué jugadores se pueden unir. Yo ejemplo, mi cuadrilla siempre está abierta. Podemos elegir entre distintas clases de estilos. Ejemplo, si elegimos estilos, el outfit de mi personaje se va a cambiar de manera automática. Tal vez lo noten que se está cambiando de manera automática. Y los conjuntos que tenemos en estos estilos de atuendos varían conforme tres pasos de día. No les voy a decir que atuendos los pueden ir checando, pero conforme pasa cada día van cambiando cada atuendo. Tenemos tres tipos de atuendos que van cambiando. Yo le pongo ninguno. Fuego, amigo. Esto quiere decir que nosotros dentro de los miembros de la misma cuadrilla nos vamos a poder disparar con puntería libre o con píntalo de negro, pero no con mira asistida. Más que nada para que tengan eso en consideración. Campamento. Eso es dependiendo del campamento donde lo hayan puesto. Eso no tiene tanta ciencia. Y ejemplo, si nosotros le damos aquí a elegir, podríamos alterar el nombre de nuestra cuadrilla. Tal vez ustedes no vean cómo me sale el teclado para cambiar el nombre, pero me sale el teclado. Y bueno, tendríamos la sección de disolver. Si nosotros le damos a disolver, nos sale esta pequeña notificación en color negro. Nos dice disolver cuadrilla. Esto elimina la cuadrilla de forma permanente. Nosotros nunca tenemos que meternos ahí para disolver nuestra cuadrilla. Jamás. Es lo peor que podemos hacer porque si no vamos a tener que pagar esos 250 dólares, chicos. Cuando nosotros nos queramos salir de nuestra cuadrilla, tendríamos que irnos hasta abajo que dice abandonar temporalmente. No disolver, sino abandonar temporalmente. Y bueno, por último, tendríamos la sección de invitar. En esta sección de invitar, podemos invitar jugadores cercanos. Es decir, todos los jugadores que se encuentran en nuestra sesión. O si le damos con R1 o L1, tenemos a todos nuestros amigos. Es decir, todos los amigos que tengamos que juegan Red Dead. Incluso los amigos que no llegan a jugar Red Dead van a estar en esta pequeña categoría y los vamos a poder invitar. Y bueno, luego tenemos la sección de crew, la cual yo ni siquiera he creado. Así que bueno, yo no me voy a complicar. Y luego tenemos la última sección que dice jugadores recientes. Es decir, si yo conocí a alguien que me cayó bastante bien, lo invité a mi cuadrilla, nos divertimos, pero me salió el error de expulsarme. Si nos vamos a jugadores recientes, tendría que aparecernos ahí el jugador. Así que bueno, esas serían las bases para cómo funciona una cuadrilla. Otra cosa muy importante que tienen que saber, que es que digamos, nosotros no tenemos nuestra cuadrilla. Vamos a abandonar temporalmente nuestra cuadrilla. Y supongamos que yo tengo un amigo, ¿no? Vamos a suponer que este attack me está invitando a su cuadrilla. ¿Yo por qué no me puedo unir a esa cuadrilla? Porque yo ya me he unido a bastantes cuadrillas. Ejemplo, se darán cuenta que ahorita en sección de cuadrillas, cuadrillas cercanas, si yo le doy a la cruceta, hacia donde sea, solamente van a salir las tres cuadrillas que están activas en esta sesión. Si digamos, yo me he unido a bastantes jugadores que tienen dinero y digamos, se han comprado su cuadrilla permanente, pues yo voy a ser un miembro permanente de esa cuadrilla hasta que el titular no me expulse o hasta que yo la abandone. Ejemplo, para yo abandonar esa cuadrilla tendría que seleccionar, lo cual ahorita no puedo hacer porque yo no tengo ninguna cuadrilla a la que yo me haya unido. Supongamos que entramos a esta. Entramos, nos vamos a donde dice miembros. Abajo nos va a salir otra opción que dice abandonar. Estas cuadrillas sí las tendríamos que abandonar nosotros para poder unirnos a otra cuadrilla. Ejemplo de ello es que cuando nosotros tenemos nuestra cuadrilla reactivada y queremos invitar a otros jugadores, va a haber ciertos jugadores que nos van a decir, oye, no me puedo unir a tu cuadrilla. Y ok, lo primero que tenemos que hacer nosotros como titular de cuadrilla es ok, dame un momento, déjame checar los miembros, entro a mi cuadrilla, me voy a miembros, veo que en miembros actuales yo no tengo ninguno, o sea, no hay nadie dentro de mi cuadrilla, pero tengo que checar los miembros totales, o sea, todos los miembros que se han unido con tiempo atrás a mi cuadrilla y digo, ah, ok, está completamente llena, déjame entrar a cada perfil, lo voy expulsando hasta que este apartado de todos los miembros me aparezca completamente vacío. Entonces ese compañero sí se va a poder unir a nuestra cuadrilla, ¿no? Ejemplo, si nosotros fuera viceversa y nosotros tenemos nuestra cuadrilla completamente limpia, ¿no? Es decir, entramos a miembros y en miembros actuales no tenemos nada y en miembros totales, que son los permanentes, tampoco tenemos nada y el jugador no se puede unir, es error de él directamente, ya que este jugador se ha unido a bastantes cuadrillas y tiene que abandonar una de estas cuadrillas para poderse unir a tu nueva cuadrilla. Y bueno, en planos generales sería cómo funcionan las cuadrillas, creo que abarqué todos los temas importantes de la cuadrilla. Y bueno, otra cosita es que si quisieran que esto ya es completamente aparte, que no tiene que ver con la cuadrilla, pero concierne al campamento, lo podemos poner desde aquí directamente para ampliar nuestro campamento, ¿no? Ejemplo, si nosotros tenemos una cuadrilla permanente de cuatro jugadores y queremos hacer esa cuadrilla más grande, pues tendríamos que hacer nuestro campamento más grande, ¿no? Lo cual lo podemos hacer de dos formas, lo podemos hacer desde el dial de armas, aquí donde dice campamento nos va a desplegar un nuevo menú que dice campamento grande, campamento chico, el campamento pequeño vale dos dólares, el campamento grande vale cinco dólares y bueno, acuérdense que se complica porque serían siete jugadores y luego serían cuatro jugadores, ¿no? Esto también es muy consciente que lo tienen que tener. Aparte, si no lo quieren hacer desde el dial de armas, lo pueden hacer desde el menú rápido donde dice campamento y propiedades, sacamos campamento y aquí dice trasladar campamento. Primero le ponemos trasladar campamento y aquí nos saldrían las dos opciones, campamento pequeño o campamento grande. Sería la misma dinámica. El pequeño es de cuatro, el grande es de siete. Pero bueno chicos, hasta ahí serían todos los temas importantes que tienen que saber antes de comprarse su cuadrilla permanente y para que puedan unirse, puedan invitar a bastantes jugadores y bueno, ya que hace por terminar por no ser tan quisquiñoso y no dejar nada al aire, se darán cuenta que cuando nosotros abrimos la aplicación y se despliegan todas las opciones de modo libre, vamos a tener estas pequeñas opciones. Ejemplo, si ustedes no tienen esto de campamento y entre amigos, es porque, bueno, campamento sí lo van a tener porque todos tenemos nuestro campamento, pero la sección de entre amigos nos tendría que salir un apartado de cuadrilla, lo cual no entiendo el por qué no me sale. Pero bueno, posiblemente les salga el apartado de cuadrillas, desde ahí también se pueden unir y les va a marcar los jugadores persistentes que tienen en su cuadrilla. Ejemplo, anteriormente decía cuadrilla y te marcaba con un circulito en pequeño todos los jugadores que estaban dentro de cuadrilla. Pero bueno, hasta ahí sería lo más importante que tienen que saber de cómo funcionan las cuadrillas al día de hoy. Pero bueno, espero les sirve el video y suerte, chicos.